La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Artigas, Ingeniera Verónica D'Oliveira, dijo que existe esperanza entre los comerciantes de la ciudad en que los intendentes de departamentos fronterizos puedan conseguir soluciones paliativas a la mala situación del comercio, esto ante el Gobierno Nacional. La semana pasada que estuvimos reunidos con Pablo Canan fue una de las inquietudes que llevábamos y le pedimos que él, como intendente de Artigas, pudiera tener algún contacto con los intendentes de frontera de Brasil. Por suerte fue inmediato la solicitud que hicimos y fue inmediato lo que él pudo contactarse con ellos y lo vemos, por supuesto, con mucha esperanza de que los intendentes se reúnan y tengan la misma visión que tenemos nosotros como comerciantes para apoyar y seguir apoyando las medidas que nosotros le estamos solicitando al Gobierno de Políticas de Frontera. ¿El Centro Comercial no participará de esta reunión? No, no nos han invitado. Tengo entendido que es una reunión solo de intendentes, pero nos parece que es bueno que se junten y que es bueno que ellos puedan llegar a un acuerdo de conversación, porque en definitiva las ciudades estamos pasando más o menos por lo mismo y sería un sector bastante importante que estaría aportando y apoyando y sinchando las políticas que estamos pidiendo. En los últimos días la moneda brasileña ha registrado una leve suba. ¿Esto ha sido bueno de consideración de los comerciantes y a su vez con los de la región? Sí, o sea, seguimos estando igual en una diferencia importante. Sabíamos que pueden haber altos y bajos y siempre estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder, o sea, que un día suba o que baje. Tenemos que considerar en el periodo a ver qué estamos pasando. Igual estamos expectantes a ver qué es lo que pasa de aquí a unos meses más. ¿Cómo ven la lectura de hoy? Que el dólar está superando los 30 pesos, se anuncian más aumentos. Para el comerciante que se maneja con esa moneda extranjera, ¿cada vez se complica más? Es complicado porque Uruguay es un tomador de precios. Nosotros estamos alejados de Montevideo, compramos productos en Montevideo, en el sur. Somos tomadores de precios y que suba el dólar. Para nosotros es que suban los costos, que suba el costo de la mercadería. Justamente hoy la confederación del Uruguay, SEDU, que es la que integra a todos los centros comerciales del interior, está en Montevideo. Se va a reunir con la Cámara de Senado para seguir un paso más arriba los planteos que nosotros estamos realizando. Justamente porque estamos pidiendo disminución de costos y esto desestabiliza bastante, la suba del dólar desestabiliza bastante, o sea, aumenta. Hace que nosotros tengamos que comprar la mercadería más cara. Entonces, bueno, son distintas situaciones que estamos viviendo y estamos, como le decía, expectantes a ver qué pasa porque todos los días tenemos novedades diferentes. ¡Gracias!